Para este mes de febrero se encuentran abiertas las inscripciones para participar en los dos torneos organizados por Jonathan Saldarriaga de Primoz Volley, quien viene impulsando el deporte en Barranca Bermeja. El primer torneo de voleibol es de la categoría masculino y recreamedio. El segundo es el torneo mixto, en el cual tres mujeres y tres hombres pueden jugar en cancha. El torneo se estará llevando a cabo en las canchas de La Floresta, en la cancha de Palmira, en la cancha de Lister Ideal y en la cancha de Lola y Herrera. Le hacemos la invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que vengan y practiquen de este hermoso deporte. Estos espacios se hacen con el objetivo de que la comunidad en general pueda vivir una experiencia a otro nivel en la disciplina de voleibol. Las personas que estén interesadas en participar lo pueden hacer a través de los números 319-439-7816. En el torneo se tendrá en cuenta el cumplimiento de las restricciones dichas por el organizador. Gracias. Gracias.